Es común que surjan diversas dudas en estos tiempos electorales. Por esta razón, nuestros compañeros entrevistaron a una serie de expertos, en los que destacan Alfredo Jalife, Guillermo Sarkis y Francisco Guzmán Marín. Preparamos un box populi, tutoriales y diversas entrevistas para que te animes a involucrarte en estas próximas elecciones. Es muy importante tu voto. Por esta razón, en nuestro programa Organización Política de México, te explicaremos cuestiones básicas para que este 1 de julio estés preparado para tomar una decisión. Hola a todos, ¿cómo están? Soy Fernanda Villaseñor y estoy en Organización Política de México. Es la primera emisión de Decídete. Y Decídete, conste que no es la canción de Luis Miguel, es un programa que consta de seis capítulos donde te explicaremos cuestiones políticas para estos tiempos electorales. Y no podemos hablar de política sin mencionar la importancia que tiene el concepto de república. Y si no sabes qué es el concepto de república, nuestro compañero Manuel Rodríguez nos va a explicar un poquito del tema y cómo son las divisiones de poderes dentro del mismo. Ahora, vamos con la cápsula, mani. ¿Qué es la república? ¿Qué es la república? La república es la forma de gobierno en la que el cargo de jefe del estado está en manos de un presidente y que se elige por votación, a través de unas elecciones o por una asamblea de dirigentes. México ha estado creciendo como república alrededor de los recientes años. Bueno, se ha conformado de una manera cruenta, hablando de la etapa fundacional, desde que se dibuja, digamos, el primer boceto de lo que sería nuestro país, con José María Morelos y Pavón, se rubrica con la independencia que consuma Agustín de Iturbide y hemos vivido cataclismos, movimientos y grandes transformaciones. Actualmente, considero que la república mexicana, por la serie de cambios en las leyes y en la constitución, está aún en un proceso, digamos, de reconstrucción. La voz de todos los ciudadanos tienen la misma importancia al tomar decisiones. Las otras actividades fundamentales para el funcionamiento de la república son la participación política activa de los ciudadanos, la división de poderes, la concreción de la justicia y la búsqueda del bien común. Esto se lo debemos a los franceses, a Montesquieu, que hizo la teoría de la división de poderes. Él tenía a Leviatán en el libro, que decía que el poder absoluto se termina con convertirse en un monstruo. Entonces, por eso es que ya al avanzar la ciencia política, es que se decide que es más sano dividir el poder para su ejercicio en ejecutivo. Todo lo que nos corresponde de responsabilidad, porque la transformación de nuestro país, el que podamos engrandecer la democracia, depende de todos y nuestras voluntades deben de sumarse en este noble propósito. Todo esto es la república. Mi nombre es Manuel Rodríguez y seguimos con su programa. Y les voy a confesar algo un poquito triste. Yo no sabía de muchas de estas cuestiones de la república, algunos tecnicismos totalmente políticos, pero bueno, no lo somos. Entonces, ahora vamos a hablar de algo todavía más triste. Y les comento que 36 millones de millennials viven en México y que solamente 6 millones de millennials salen a votar. Es por eso que nuestro compañero David Fuerte se dio la tarea de buscar a Guillermo Sarkis, que nos platicó un poquito más de este tema en el reportaje que nos tiene preparado. Candidatos, propaganda, promesa, dinero, censura, política. El segundo país más grande de Latinoamérica elegirá a su próximo gobernante el primero de julio. Y nosotros tenemos el poder de cambiar las cosas. ¿Te imaginas tú que 30 millones de jóvenes no van a votar y qué valioso sería que estos jóvenes tuvieran una participación política? Ese es un problema serio en este país, porque entiendo que están desmotivados. Desmotivados no, cansados. Millennials, personas nacidas entre 1980 y el 2000. Somos catalogados como la generación más conectada y a la vez la generación que no vota, que no participa. El presidente de la república, 500 diputados y 128 senadores serán elegidos y nuestro voto tiene el poder. Yo creo que el gran problema es que nadie ha sabido verdaderamente enganchar a los jóvenes porque nadie les ha ofrecido posibilidades reales de participación. Los millennials no son el tipo de gente que le gusta participar en las cruzadas políticas. El perfil del millennial, aunque no es igual que en Estados Unidos, porque aquí hay millennials de diferentes segmentos, el perfil del millennial es un individuo muy pragmático, muy afín, digamos, a las nuevas tecnologías y por lo tanto muy lejano a los procesos políticos y al ejercicio de la democracia. Ese es un punto de vista, no es mi punto de vista. Es lo que yo he podido recoger, digamos, a partir de lo que he leído y de la oportunidad que he tenido que platicar con algunas personas que entienden mucho este asunto. Investiga. Propuestas. Busca. Candidatos. Participa. Vota. 3.400 cargos están en juego. Y solo nosotros, con nuestro voto, tenemos la decisión. Habla. Grita. Expresa. Elige. Hagamos las cosas diferentes y vayamos a votar. Cuando tú le dices a los chavos sobre el futuro, es como diciéndoles que todavía no les toca, ¿no? Yo creo que ya les toca desde hace rato, ¿no? Y entonces el mensaje que yo le doy a los jóvenes, yo tengo 33 años dando clases, ¿no? A chavos de universidad. El mensaje que yo le doy a los jóvenes es que tomen su participación. No esperen. Vayan y tómenla. No tienen derecho a ella. Y la verdad, son tantos que si lograran organizarse en serio, que harían la diferencia, ¿no? El día que los chavos tengan conciencia de esto, probablemente tengamos un escenario político distinto. ¿Por qué? Porque ya estamos cansados también de los políticos, de la vieja guardia, ¿no? Que siempre te dicen lo mismo, que siempre proponen lo mismo. Los chavos quieren ver otra cosa, ¿no? O sea, los chavos quieren trabajar, por ejemplo, ¿no? Y nadie los contrata porque no tiene experiencia. ¿Y cómo van a tener experiencia si nadie los contrata? Sí, no hay contradicciones. Y yo veo que en las propuestas de los candidatos nadie pretende resolverlas, ¿no? Creo que los jóvenes han sido olvidados y han sido utilizados para fines electorales, pero jamás se les ha considerado en serio dentro de un proyecto político. Creo que ese es el gran problema. Y lo que yo les diré a los jóvenes, no esperen a que los inviten, vayan y tómenlo. La conclusión es que los millennials no votan. En realidad, ¿no? Son los que menos votan. Entonces, es difícil, ¿no? Que los millennials sean determinantes a una elección. Los jóvenes en general los serían si alguien tuviera la capacidad de convocarlos, ¿no? Millennials, la generación más conectada. Y a su vez, los que definen, los que votan, que participan. Suena mejor, ¿no crees? Tú escuchas a todos los candidatos decir que los jóvenes son el futuro de México, ¿no? Y la verdad es que eso es una grosería porque los jóvenes no son el futuro de México, los jóvenes son el presente de México, ¿no? No te muevas. En el próximo bloque estaremos viendo lo que deben de saber los millennials en torno a la organización social de la política. Es necesario saber qué propuestas tomar en cuenta para saber si el candidato por el que tenemos pensado votar es viable o no. ¿Sabes qué es la demagogia? A continuación, te hablaremos un poco al respecto. Les tengo muy buenas noticias y yo cada vez ya sé un poquito más de este tema del argot político que se encuentra en nuestro país. Y ahora, para engalanarnos con este programa, tenemos a nuestra compañera Andrea con un invitado de lujo que es el doctor en política, Francisco Guzmán. Nos va a explicar un poquito de qué relevancia tienen los jóvenes y también cómo se relacionan los jóvenes con las elecciones en México. Vamos contigo, Andrea. Hola, ¿qué tal, amigos? Un saludo también al estudio. Mi nombre es Andrea Muñoz y el día de hoy nos encontramos con el doctor en ciencias sociales, Francisco Guzmán Marín. ¿Qué tal, maestro? ¿Cómo estás? Hola, bien. En relación a esta temporada de campañas electorales que a veces vemos, escuchamos comerciales y pensando un poquito en los jóvenes, estamos preparados para una elección que ya la tenemos a la vuelta de la esquina, que esta generación está preparada, que toma en serio estas elecciones. Yo creo que hay dos niveles de respuesta ahí. Primero, en lo general, no creo que la sociedad mexicana esté preparada para tomar en serio un proceso electoral. Si bien es cierto que las decisiones políticas en términos electorales se toman más por cuestiones emocionales, simpatías que por cuestiones racionales, también es cierto que hay una suerte de prevalencia del descontento social por sobre el análisis serio de las diferentes propuestas, en particular en la sociedad en general. pero en particular con relación a los jóvenes. Pareciera que por un lado hay jóvenes que están interesados y se ven en ciertos movimientos de ciertas universidades, pero también en lo general pareciera que los jóvenes no se interesan en la política. Ha habido una tendencia muy marcada en relación a desinteresarse de la cuestión social, es decir, ocuparse de sus cuestiones personales, ocuparse de sus intereses particulares y dejar de lado el interés social. Eso sí se puede visualizar, inclusive cuando uno pregunta a los jóvenes sobre el conocimiento de las propuestas que tienen los candidatos, la tendencia de los partidos, no hay ningún interés. Es decir, se cumple una suerte de premisa que plantea Sabater en alguna ocasión en relación a los especialistas en mandar, que son los partidos políticos, los políticos, y los especialistas en obedecer, que son los ciudadanos. Yo sí tengo una cierta desconfianza, una cierta cuestión pesimista con respecto a la actitud de los jóvenes frente a lo público. Yo no le veo mucho interés. En un momento continuamos la entrevista, vamos a ver qué nos tienen nuestros amigos en el estudio. Ahora vamos a un Vox Populi muy especial que nos tiene preparada nuestra compañera Karina Varela. ¿Qué propuestas debemos tomar en cuenta para elegir a nuestro próximo presidente? Te presentamos la opinión de cuatro expertos que te ayudarán a escoger esta importante decisión. La persona que se pueda elegir como líder para una república de esta naturaleza, pues requiere muchas cualidades. atacar causas que vienen desde su origen y que desde luego conozca perfectamente y ame a nuestro país. Yo creo que cualquier candidato tiene que tener propuestas muy concretas para solucionar problemas reales, problemas que vivimos en la sociedad. La oportunidad en la cuestión educativa y que tengan mayor acceso primero a la educación con una mayor posibilidad de infraestructura, pero sobre todo también la cuestión del empleo, porque no nada más se trata de educarse, se trata también de que ellos puedan vincularse tanto con el sector público tanto también con el privado para que puedan ellos de alguna u otra manera canalizarlos y obtengan pues un buen empleo. Los jóvenes están sin hacer nada porque un gran porcentaje de jóvenes están olvidados totalmente por los gobiernos. Primero, la justicia, que sea igualitaria para todos, que no haya privilegios y que se combata la impunidad. Tomando en cuenta todo esto, tú ya sabes a quién elegirás. Recuerda, el futuro de México está en nuestras manos. Amigos, continuamos aquí en esta entrevista con el doctor Francisco Guzmán Marín y doctor, bueno, en estas elecciones para muchos jóvenes de nuestra generación estas son las primeras elecciones donde se elige a un presidente de la República, un presidente municipal, senadores y bueno, ¿cómo detectar y esquivar estos discursos con falsas promesas de los candidatos? Es bastante difícil. Primero, habría que visualizar la trayectoria de los candidatos. Este es un elemento central. Un segundo elemento es la viabilidad de las propuestas y si efectivamente hay propuestas. Porque si uno visualiza los diferentes spots de los distintos partidos, en realidad hay muy pocas propuestas. Hay una serie de descalificaciones. La mafia del poder, la corrupción de este, la inconsistencia de aquel. Pero en términos concretos, yo no observo que los diferentes candidatos en esta elección tengan un proyecto de nación. Y sobre todo, pues, que sea viable de realizar. Por ejemplo, el asunto de la corrupción. La corrupción es un problema social y no se va a resolver con que el presidente y sus allegados no roben. El problema se debe transformar a partir de las propias prácticas culturales. Entonces, un primer elemento es conocer las propuestas. Segundo, su viabilidad. Y tercero, la pertinencia frente al estado actual de la sociedad en el orden mundial. Bueno, esto ha sido todo, amigos. Espero que participen en las elecciones. ¿Algún comentario que desea agregarles? Sí, tenemos en el país hace años eligiendo al menos peor. A mí me parece que si como sociedad no nos transformamos, vamos a seguir en la misma dinámica porque seguimos eligiendo al menos peor, pero cada vez está peor la situación. Yo me parece que lo que tenemos que plantearnos, particularmente los jóvenes porque son quienes van a heredar esta sociedad, es la autogestión ciudadana. Hay una serie de experiencias en el mundo y en el país de autogestión. Es decir, organizarnos para resolver nuestros propios problemas y en la medida que la sociedad cambie va a cambiar los partidos políticos y los políticos. No es posible que salga otro tipo de partidos si la sociedad sigue siendo la misma. Sería todo. Muchas gracias. Adiós, amigos. ¿Tienes una idea de cómo repercute el contexto de Estados Unidos o China en estas elecciones? En el siguiente bloque te diremos realmente cuál es el peso de distintos países en México. Víctor Hugo nos explicará paso a paso cómo encontrar información confiable en Internet y te diremos lo básico que tienes que saber al momento de ir a votar. Se dice que México es un país libre y soberano, pero ¿será cierto? Nuestra compañera Jimena Peregrina nos habla un poco más al respecto. En un mundo fuertemente interconectado, las dinámicas geopolíticas impactan a todos niveles de gobierno. La independencia de México con Estados Unidos es incuestionable y se respira día a día, determina la vida política, la económica y la sociedad. Bueno, influye sobre todo por la posición que tiene México en la geografía internacional, pero el primer punto tendría que ver con la cercanía que tiene respecto a Estados Unidos. En tanto que sigue siendo una potencia económica a nivel internacional, a pesar de que le disputan ahora mayoritariamente en términos económicos China, la cercanía que tiene México con Estados Unidos hace que eso tenga implicaciones a nivel geopolítico internacional. Bajándolo un poco más de nivel, tendría que ver sobre todo, como mencioné ahorita, con la cierta disputa económica que tiene China con Estados Unidos en la región. Me refiero específicamente a que los Estados Unidos, en su estrategia de defensa nacional y en su estrategia de seguridad nacional para el 2018, identificaron que China y Rusia son uno de los principales problemas a su seguridad nacional por la cantidad de inversiones y proyectos que tienen en la región. Si ustedes siguen analizando el planeta y a Estados Unidos con los mismos parámetros de antes de Trump, se van a equivocar. Quiere decir que no entendieron nada. Y se van a equivocar hasta con la presidencia de México. Los parámetros cambiaron. Estamos ante una nueva era. Para que nosotros tomemos decisiones en México, tenemos que hacer un diagnóstico de qué pasó en Estados Unidos. Y si no tenemos ese diagnóstico, vamos a seguir cometiendo errores. El triunfo en Estados Unidos del trumpismo es idéntico al triunfo del Brexit en Gran Bretaña. El Brexit y el trumpismo se significan en dos países que inventaron el modelo neoliberal global y que nosotros copiamos como caricaturas. Actualmente, China y Estados Unidos son los dos países más relacionados con México. Tienen futuros proyectos de gran importancia, haciendo que las próximas elecciones sean relevantes a nivel internacional. Ahora nuestra compañera Karina Varela nos explica paso a paso cómo evitar las fake news. En un estudio que realizó la Asociación de Internautas, se descubrió que el 70% de los usuarios de Internet no pueden distinguir una noticia real de una falsa. Internet es una importante fuente de información. La cantidad de datos que circulan en las redes sociales y la web lo posicionan como tal vez el principal medio que las personas utilizan para informarse. Aquí hay una colisión de derechos, la libertad de expresión contra el derecho a la honor de una persona. No podemos acudir a cualquier fuente informativa sino verificar que de verdad exista, que la persona que está realizando el artículo o la noticia esté firmada. ¿Cómo detectar fake news? Paso 1. Cuidado con los títulos. Los titulares llamativos suelen venir de sitios de noticias falsos. Paso 2. Verifica el sitio web. Checa si la página es oficial, pues hay muchas que buscan ser similares. Paso 3. Verifica las fechas. Cuando se trata de noticias falsas, el orden cronológico suele cambiar. Paso 4. Busquen otros sitios. Por lo general las noticias falsas solo suelen aparecer en un sitio fraudulento. La nota va firmada porque las palabras que se exponen ahí son parte de lo que considera el autor. Sin embargo, si no viene firmada podemos dudar de su procedencia. Hay que informarnos bien sobre todo lo que compartimos en nuestras redes sociales, sobre todo en estas épocas electorales. No debemos dejarnos llevar por todo lo que vemos en Internet. ¿Sabes cómo votar o qué hacer en el momento de ir a la casilla? Nuestro compañero David Fuerte nos explica cómo hacerlo. ¿Cómo se vota en las próximas elecciones? Las próximas elecciones serán el domingo primero de julio y será tan simple como cualquier otra elección. Recuerda revisar en qué casilla está registrado para votar y si tu credencial electoral está vigente en la página oficial. INE.mx Para votar el próximo 1 de julio debes ir a tu local de votación y llevar tu credencial electoral vigente. Si eres extranjero y cumples con el requisito de residencia debes llevar tu cédula de identidad para extranjeros vigente. El día de las elecciones estos son los pasos que debes seguir. Primero, una vez que te encuentres en tus casillas electorales debes dirigirte a tu mesa. Ahí, debes presentar tu credencial electoral a los representantes de casilla para que puedan identificar tus datos. Los representantes de casilla te darán los votos correspondientes y te darán un voto por cada cargo. Segundo, para votar debes ingresar a la cámara secreta donde debes entrar solo. Si tienes alguna discapacidad te podrá acompañar algún mayor de edad de tu confianza. Para votar solo debes marcar una de las casillas que tiene la boleta. Recuerda que si te excedes del límite de la casilla o si marcas más de un candidato por voto tu voto será nulo y no será contabilizado en el resultado final. Luego de marcar tu preferencia debes doblar tu voto y salir para depositarlo en la urna del cargo que corresponda. Tercero, debes firmar el acta de votación. Los representantes de casilla te indicarán en el libro dónde debes firmar. Acto seguido procederán a marcar tu dedo pulgar con tinta indeleble. Esto con el fin de asegurar que ya ejerciste tu voto. No olvides que cualquier duda que puedas tener sobre el proceso electoral los representantes de casilla te pueden ayudar y asesorar. LITERAL en este programa hemos tenido de todo desde expertos de la UNAM geopolíticos políticos y también apartidistas nos han enseñado desde su punto de vista cómo debemos de ver el argot que se está viviendo en nuestro país en estos momentos. Yo en lo personal he aprendido un poquito más de los tutoriales porque nuestros compañeros se han dado a la tarea de explicarnos ahora sigue con peras y manzanas todo lo que tenemos que saber al respecto cuando vamos a votar qué tenemos que hacer en la casilla les recuerdo que el voto es libre y secreto totalmente nadie te tiene que decir ni por quién votar ni te tiene que mover ahí las fieles convicciones que tienes ya por un partido político o por un candidato te lo dejo a ti de tarea y te recuerdo que esta es solamente la primera emisión de seis programas de seis ediciones del programa Decidete esto fue Organización Política de México y te invito a que veas el siguiente capítulo que se llama La importancia del voto juvenil en las elecciones del 2018 soy Fernanda Villaseñor hasta la próxima ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!